Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. Andreina Martínez, la verdad que representó a la República Dominicana en la edición 71 de Miss Universo, luego de resultar como segunda finalista, expresó sus agradecimientos a su pueblo por el apoyo y por hacerla sentir respaldada. En un video publicado en la cuenta de Instagram del comunicador Bray Vargas, se visualiza la modelo dominicana caminando de la mano de Magali Fevers, la organizadora del certamen El País, mientras caminan por un pasillo. El comunicador le expresa lo orgulloso que se siente él y El País por el logro de La Dominicana, a lo que responde, ¡Qué felicidad por llevar a la República Dominicana en mi pecho! Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.